Bueno, varias veces que he subido ya aquí al Volcano Life Experience, pero nunca hemos estado presentes en este evento del Guayota, que ha sido espectacular, que se lo recomiendo a todo el mundo, que lo tienen que vivir, que desde luego lo han hecho fantásticamente y la gente lo va a disfrutar muchísimo. Mi impresión esta noche es muy muy buena, la verdad que aunque se había organizado muy bien, aún me quedé sorprendida por la participación del público a esta noche de Guayota, en la cual por primera vez yo participo. Ok, mi nombre es Puig Svensson, vine de Suecia. Este es mi primer viaje a Tenerife, pero mi primer viaje con tu agencia, y tuve una maravillosa noche esta noche. Recomiendo a todo el mundo que vengan a vivir la experiencia de la noche de Guayota con Volcano Life Experience al pie del peiré. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!